En este trabajo que está realizando en el gimnasio, que comienza a realizar en el gimnasio, junto a él como siempre, el profesor Javier Valdecantos, por la mañana Diego corre realmente más de 10 kilómetros, y por la tarde en este gimnasio realiza distintos trabajos de resistencia, aquí está trabajando en la bicicleta, el trabajo diario que realiza Diego Armando Maradona todos los días. Canal 9, 9 diario. Al lado de Diego Maradona, mostrando el trabajo serio, responsable que realiza. Está viajando en estos momentos rumbo a Argentina Marco Franchi. Y mañana será el día de... Mañana será el día de las decisiones. El Sevilla o el Olympique de Marsella. Este hombre, el mejor jugador del mundo, lo va a resolver. Así trabaja Diego. Quédense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ bracketidos de marco! Un abogado de Maramientos. Un abogado de Marcos. 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 Gracias.